Al noreste de América del Sur se localiza Ecuador, país diverso y de contrastes, poseedor de variedad de climas y regiones. Aquí está el Chimborazo, el punto más cercano al sol. A sus faldas se localiza Riobamba. La Fundación Rabobank, dentro de su filosofía de mejorar el acceso a los servicios financieros y actores productivos del sector rural en Latinoamérica, ha establecido alianzas de cooperación con el sistema cooperativo. En Ecuador nosotros tenemos varias alianzas con algunas organizaciones cooperativas, precisamente con esta finalidad de permitir el mejoramiento del acceso a los servicios financieros de los pequeños productores rurales. Esta propuesta de expansión de crédito y ahorro hacia sectores productivos rurales ha sido llevada a la práctica por la cooperativa Nueva Esperanza en Riobamba, Ecuador. Existían ya varias cooperativas que habían tomado como iniciativa hacer negocio del dinero del pueblo. Es por eso que un grupo de riobambeños, mujeres, campesinos, cajas comunales de muy bajos recursos deciden hacer una cooperativa de oro y crédito, Nueva Esperanza, con el fin de recuperar los valores cooperativos y apoyar al sector productivo y rural. Que desarrolla actividades agropecuarias de manera individual o asociativa. Bajo este enfoque, la cooperativa Nueva Esperanza se encuentra permanentemente en procesos de investigación para el desarrollo de nuevas metodologías que permitan que los recursos direccionados a la producción rural se complementen con otras acciones y permitan generar efectos positivos en la calidad de vida de los agricultores familiares. La intermediación y el aparecimiento de este convenio con el Consorcio de Papas de Chimborazo es justamente el trabajo que hace la Red de Finanzas Populares y Solidarias en esta provincia de Chimborazo. Ellos organizaron una mesa de servicios en la que justamente en aquella reunión se presentó esta organización con papas y nos presentó varias propuestas a muchas cooperativas. Uno de los mayores ejemplos de articulación es la relación construida que mejora cada día entre la cooperativa y el Consorcio de Productores de Papas, con papas. La organización de compapa es de los pequeños productores de toda la provincia de Chimborazo. Es de Cantón Huamote, Colta, de Río Bamba y de Guano. En realidad nosotros como compapa hace años atrás por el pedido de la gente realmente golpeamos diferentes puertas y no encontramos un aliado estratégico que nos pueda ayudar en esto. Siempre había los pros, los contras de invertir en el sector agropecuario. Pero vimos en la Nueva Esperanza una apertura para poder emprender este tipo de trabajo y realmente fue un soporte sólido para nosotros como compapa poder fortalecer nuestro proceso. Y compapa ha tenido una amabilidad de firmar un convenio a través de la organización y a través de la cooperativa Nueva Esperanza. Y por ende todos los socios hemos tenido una oportunidad para acceder a un crédito. Ese crédito ha sido una ventaja que ha dado una oportunidad para sobresalir nuestros agricultores y para tener una ventaja un poquito más económicamente. Cuyo ejercicio integral demuestra que no solamente se acreditó el nexo estándar de encuentro entre la oferta y demanda, sino las variadas actividades que promueven la construcción de confianza mutua, como el ahorro, pago en ventanilla de la venta de sus productos al consorcio, capacitación y otros productos y servicios financieros y no financieros. Con el fin de recuperar los valores cooperativos y apoyar al sector productivo y rural, distribuir la riqueza que existe aquí concentrada en la ciudad para que llegue al campo. El financiamiento de capital de trabajo ha sido uno de los aspectos relevantes de asistencia y alianza hacia los canales de comercialización de quinoa y otros productos con valor agregado. Cada vez estamos convencidos como Fundación Rabobank de que nuestro papel y nuestro rol será muy importante en las economías de los países pobres de Latinoamérica a efectos de permitir el ingreso o el acceso a estos servicios como el ahorro principalmente y posteriormente el crédito. Hay varias metodologías que estamos impulsando, no solamente a nivel de crédito o de servicios financieros, pero también fomentamos el tema educativo, de formación, el intercambio de experiencias exitosas a través de la historia de cada uno de nuestros países y por lo tanto entonces la Fundación Rabobank está generando y consiguiendo un espacio cada vez más importante en las economías campesinas de los países latinoamericanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!